¡Suscríbete al canal! ¡Guapísimo! ¿Y por qué estamos aquí chicos? Pues porque tenemos también códigos en este juego Tenemos tres códigos, ni más ni menos Códigos que nos van a dar 1300 pavos en total Vale, vais a conseguir 1300 pavos Poniendo estos tres códigos que os voy a decir ahora mismo Por cierto, antes de decirte los tres últimos códigos que han sido publicados Tienes una misión muy importante Le tienes que pegar un buen like a este vídeo Que es totalmente gratis Para que este vídeo llegue mínimo a 50 likes Tampoco pido mucho Confío en ti Si eres el mejor suscriptor del mundo mundial Pégale un like al vídeo Que es gratis ¿Quieres chavales? ¡Vamos Lio! Para engajear los códigos de este juego Tenemos que darle aquí a nuestro corazoncito favorito Y aquí es donde se ponen los códigos del juego El primer código de todos chicos es este Update Código que nos va a dar 200 pavazos chavales Espectacular Olé, ahí míralo Hay 200 pavazos El segundo código es este Launch Vale, este código nos va a dar 100 pavos También es un buen código Olé, ahí ya tenemos dinerito de sobra para comprarnos nuestras tropas Y el último código es este Sorry Este es el mejor de todos chicos Código de 1000 pavos Ni más ni menos Código sorry Confirmamos Y ahí los tenemos chavales 1300 pavos para gastárnoslos Ahora mismo Hola Nor A ver, vamos a comprarnos tropas Ya que estamos aquí Vamos a donde sumon Vale, para comprar nuestras tropitas Por ahí mantenemos nada más que al bar A ver qué es lo que hay A ver lo que hay Vale, tenemos para 13 Podemos comprar la que nosotros queramos Toma ya el abuelo Y otro gualete A Ralph Otro Ralph Otro Ralph Onda, mira Me ha tocado un home Vale, me falta, me falta gente Otro Ralph No me salen las buenas, eh Madre mía que me estoy quedando sin pavos Qué mala suerte, chavales Oye, por cierto Ponedme en comentarios Qué tropas os han tocado a vosotros Vale, ahí se ha tocado alguna de las buenas Bueno, pues ahí tengo a mi equipillo Bueno, chavales Bueno, nada Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que este vídeo llegue mínimo a 50 likes Confío en ti Sé que eres el mejor suscriptor Pégale un like al vídeo Y te voy a dejar ahí un par de videitos Para que sigas canjeando códigos En otros juegos de Roblox Ahora sí, chavales Me despido Hasta el próximo vídeo Adiós Hadouken ¡Suscríbete!